Buenas tardes, mi nombre es Julia, nos vamos por aquí, ahora les voy a explicar, esto de acá, la calle se tradució, ¿por qué? porque esto es electricidad, nadie tiene que estar por acá, por eso que se han tenido que poner esto, tengo aquí que, está acá en inglés, en español, para que pueden leer y no, no sale en esta área de acá, y acá solamente se puede poner los datos, acá, acá no, acá no, espero que vean un capítulo, gracias, chao.